¿Es en serio lo que dices, Zazmuth? ¿Crees que bromearía con algo así? Sinceramente no creo que puedas bromear. Sabíamos que esto pasaría eventualmente. Tienes razón. Por eso fue que hice estos, pero parece que no hizo mucha diferencia. Para ser honesto, nunca me agradó tu idea de fusionar los genotipos, pero tal vez si no lo hubieras hecho no tendríamos esta conversación. ¿Crees que el chico esté listo? Me ha ayudado bastante, incluso sin tener sus poderes. Ha estado estudiando las especies y funciones de Logmetrix desde que se lo quité. Siendo honesto, está más preparado de lo que yo estuve a su edad. Creo que ha aprendido lo que significa ser un héroe. Pero me hubiera gustado enseñarle más cosas. Tienes un año aproximadamente. Enséñale todo lo que creas necesario. Mañana es su cumpleaños, ¿verdad? Dale el regalo que te di hace tantos años. Interesante, así que a los Plutarburianos les salen picos y manchas cuando llegan a la vejez. A papá no le ha de faltar mucho para que le empiecen a salir. Kenny, ven a la sala de entrenamiento, por favor. ¿Hoy teníamos entrenamiento? Reconocimiento de vos. Tení son cuatro. ¿Papá? Ya estoy aquí. No sabía que teníamos entrenamiento hoy. ¿Un mongosaurio? No es justo, papá. Dijiste que entrenarías en tu forma humana. De acuerdo, papá. Si así quieres jugar... Jugaremos. De acuerdo, Kenny. Piensa. ¿Qué sabes de los Vaxasaurios? Son grandes... Destructivos... Son lentos... Pero sobre todo... ¡Papá! ¡No tienen balance! Lo siento, papá. Pero tú empezaste. Supongo que eso es todo por hoy. ¡Ah! ¿Papá? Creo que ya estás exagerando. ¿Un robot? ¿Un robot? Supongo que tú ganaste el entrenamiento de hoy. Lo de hoy no fue un entrenamiento. Fue una prueba. ¿Una prueba? ¿Para qué? Hijo, sabes que tu madre y yo no podemos estar siempre a tu lado. ¿Por qué me dices esto? Llegará el día en que harás tu propio camino para convertirte en un héroe. Has demostrado que has madurado. Tú ya eres un héroe para mí. Pero es tiempo de que los demás te conozcan como tal. Sigo sin entender, papá. O por el amor de... Solo mira tu puño. Creo que ya estás listo para volver a usar el Ogmitrix. Feliz cumpleaños, hijo. Sé que la vez anterior no quedaste conforme con tus aliens que te di. Así que debes saber que este Ogmitrix fue preparado por Asmuth. ¿Asmuth? Así es. Él mismo lo fabricó. Y además, fue el quien eligió tu línea de 10 héroes. Tendrás acceso a ellos. Así que si tienes problemas, díselos a él. ¿Crees estar listo, hijo? Ahora más que nunca, papá. Parece que no tendré que esperar mucho para entrar en acción. ¿Una carrera? Aunque no sé qué aliens tengo. Solo teletransportémonos para allá. Hagamos esto como un equipo, hijo. ¡Y tú puedes! ¡Y no! ¡Y te los dejes! ¡Y no los dejes salir! ¡Y tú puedes! ¡Y no! ¡Y te los dejes! ¡Y te los dejes salir! Gracias por ver el video.